Saludos, soy Víctor Viera, en esta ocasión voy a hablar sobre el generador de números aleatorios MRG32K3A Este es un generador múltiple recursivo el cual se basa en la siguiente fórmula Esto fue creado por Lecouyer en el 2006, el profesor Lecouyer Entonces se basa en un XN más 1 por este número por XN menos 2 menos este otro número por XN menos 3 módulo M1 Estos números son escogidos específicamente para que el generador de números aleatorios sea más eficiente Y X2 es igual a este primer número por X2 menos 1 menos este otro número por X2N menos 3 módulo M2 Y hay un componente ZN que es igual a X1N menos X2N Que son el resultado de los dos componentes módulo este otro número Este número es muy cercano a 2 a la 23 Y R subido a ser igual a Z sub n dividido este número Si Z sub n es mayor que 0 o de lo contrario se dividen estos dos números cercanos a 2 a la 23 Para poder implementar la fórmula vamos a llamar a este P sub 1 a este número A sub 1 2 por S sub 0 va a ser este componente A sub n 3 va a ser este número y S sub 0 va a ser X1N menos 3 y M1 sigue siendo M1 Estos son los valores que se han escogido cuidadosamente A 1 este valor, S sub 0 este valor Este otro valor A 13N S sub 11 este valor y M1 2 a la 31 menos 209 Estos números son como dije anteriormente seleccionados para la buena calidad del generador El componente 2 Entonces P sub 2 A21 por S22 menos A23N por S20N módulo M2 Estos son los valores que cogen las variables M2 va a ser igual a 2 a la 32 menos 22853 Esos números ya están establecidos y ahora pasamos a explicar la fórmula Aquí tenemos el primer componente Se hace la multiplicación y luego AP1 que va a ser el valor de K se le saca el módulo de M1 Igualmente con M2 se saca P2 y se P2 módulo M2 Para que sea recursivo pues aquí tenemos como los valores vuelven al método, al componente Entonces este se calcula S11, S12 y K Estos salen por medio de un vector Entonces S11 es igual a S10, S12 es igual a S11 y K Que es P1 módulo M1 vuelve como S12 Y así se da la recursividad para que vaya avanzando el generador Esto es muy importante entenderlo porque esta es la clave que tiene este generador de números Lo que vamos a explicar ahora está basado en este algoritmo En este generador MRG32K3A Porque hay unas implementaciones ya un poco más elaboradas Aquí vamos a explicar la base Lo mismo para el componente 2 S21 igual a S20 S22 igual a S21 Y K igual a S22 Muy parecido cuando se implementaba el generador congruencial multiplicativo básico Entonces esta es la fórmula y esto es lo que se va a implementar en Java Aquí tenemos el programa en Java Los valores establecidos M.pouc 2 a la 32 menos 209 para establecer el valor Se crea un vector de datos Aquí está el primer componente Este es el vector donde se retornarán hacia afuera del método los valores Se calcula la fórmula K Y mire que lo único que se hace aquí es asignar los valores al vector Luego estos se retornarán acá al método Entonces en la posición 0 queda S11 En la posición 1 S12 Y K queda en las últimas dos posiciones para retornar P1 Y K Luego el componente 2 Se declara 2 a la 32 por medio de pavo Menos 22,853 Se declaran los valores El vector Se realiza la fórmula Se saca el módulo de P2 Y lo mismo al vector en la posición 0 Se le coloca S21 En la posición 1 S22 Y en las últimas dos posiciones K Aquí está el programa principal Donde tenemos componente 1, componente 2 Estas son las semillas S0 S11 S12 Estos son los valores Ahora Para hacerla Recursivo Mire que aquí se llama el componente Con S0 S10 S11 S12 Que ya está declarado Y lo que retorna Vuelve Lo que tiene Lo que tiene Vuelve en la posición 0 Vuelve a S10 Y así se hace el paso recursivo Que veíamos acá En la En este En este En esta diapositiva Entonces se hace así Aquí se retorna Y vemos que el componente 1 En la posición 0 En la posición 0 Está retornando Es S11 Componente 1 Está retornando En la posición 0 S11 Pero acá Lo coge S10 Lo mismo para el componente 2 Y así los valores Retornan al componente Luego acá se calcula Z sub n P1 P2 Divido Módulo M1 Y vamos a tener en cuenta Esta parte de aquí Esta no Donde R sub i O Un Va a ser igual a Z sub n Que calcula acá Por el resultado De los dos Componentes Dividido M1 Menos 1 Y Este es el programa principal Entonces vamos a continuar Hacer el programa en Java Aquí estamos viendo el programa en Java Igual como vimos en las diapositivas Y vamos a colocarlo A correr Para ver los números Que va generando Aquí se pueden observar Los números aleatorios Que va generando Ahora los pasaremos A un archivo Para ver que Los números se repiten poco Entonces miren Pueden observar Los números aleatorios Como se van Generando Voy a coger algunos números Y los voy a pasar A un archivo En este archivo Tengo Los copié Ya de generador Tengo aproximadamente 7000 Números aleatorios 7500 Aproximadamente Entonces vamos a ver Si este número Se llega a repetir Entre más decimales Pues seleccionemos Menos la posibilidad Que se repite Entonces miremos Una simple prueba Miren que no se repite El número Vamos a ver más decimales Para ver que sucede Si repito Acá también Pero es porque Estamos seleccionando Muy pocos decimales Es por eso Pues este Este generador Es muy bueno Lo mismo con el número Miremos este Y estamos hablando De 7000 números Entonces es una cantidad Bastante Aceptable Para este generador Como les dije Anteriormente Este pues Algoritmo Es muy sencillo El profesor Leculler Tiene Otras implementaciones Más elaboradas De este mismo Algoritmo Pero aquí tratamos O traté de sacar La parte básica Del algoritmo Entonces espero Que este video Les sea de ayuda Para sus investigaciones Estas son las referencias Donde Donde pues Me apoyé Para hacer este video En los artículos Visito oficial De profesor Leculler En este artículo Y también En este sitio En este En este link Que se ve aquí Está la implementación En Java Del algoritmo Miremos Si podemos Accesar Está la implementación En Java Y en C Del algoritmo Como se dijo Anteriormente Más elaborado Aquí está La página En donde está El algoritmo Por lo que vemos Lo más grande Esta es la dirección Aquí está implementado En Javascript Es lo mismo Acá Acá tiene Un componente Adicional Esta sumatoria Y aquí Dividen así Pero básicamente Miden el componente Uno Componente dos Y aquí Está hecho El lenguaje El centro Entonces Este es el algoritmo Voy a pasarlo Más detalladamente Para que lo puedan Copiar O mirar bien Aquí está El componente Uno Componente dos La clase principal Que se llama Componente uno Componente dos Aquí es donde Sucede La retroalimentación Recursivo Aquí se calcula Resubir Y acá El programa principal Entonces Espero que Este video Les sirva Sea de gran ayuda Para ustedes Muchas gracias Gracias